¿Lo tenemos? Sí. Antes del cierre, nos vamos a la calle, centro de Villa María. Rodrigo Urquías, ¿qué está pasando? Día del Amigo. Bueno, nos movimos. Ahora sí, el corazón de Villa María, pleno centro y en uno de los lugares referenciales, Héctor. El café argentino, ¿eh? Viene el frente de Plaza Centenario, donde se ve movimiento. Ya esto es otra cosa, ya hay otro movimiento. Podemos ver. Voy a ingresar, inclusive. Iba a decir, me pido que la cámara me siga. Soy yo el mismo cámara. Pero bueno, voy ingresando, porque estamos viendo. Bien, 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 perfecto. Inclusive que hay una mayor ocupación de mesas. Inclusive, me voy a acercar, con la distancia de vida, a Miguel, uno de los encargados del lugar. Miguel, buenas noches. Feliz día del Amigo. Gracias, querido. Bueno, buen nivel de reservo. Saludo grande a Miguel, ¿eh? Uno de las personas más conocidas ahí en Gastronomía. Cuatro de la tarde, que tenemos prácticamente lleno. Gracias a Dios. No tenemos mucha habilitación, pero las ochentas sillas que nos han autorizado están siempre ocupadas. Así que bien, bien, bien. Bueno, los saluda Héctor Farías, del otro lado que está en el piso. Hola, Héctor. Amigo. Amigo. Dígale feliz día, Héctor. Feliz día, Héctor. Querido, ¿cómo andás? Igualmente, para ustedes, trasladale mi alegría de verlos abiertos nuevamente, porque en algún momento corrieron rumores de que cerraban, ¿no? Preocuparse por nosotros. Sí, les traslada el saludo por el día del amigo, Héctor. Gracias. La alegría de verlos trabajando nuevamente, más allá de los rumores que se especulaban con un posible cierre. Vos sabés que nos han dado por muertos como diez veces por todos lados, pero gracias a Dios. Pero sigue, sigue. Y esperamos que sigan bien, ¿eh? Y vamos a seguir. Si Dios quiere, vamos a seguir. Gracias, querido amigo. Que tengan buenas noches. Gracias. Que trabajen bien. Abrazo grande. Bueno, desde acá, Héctor, ¿eh? Desde acá, del Café Argentino, vemos, inclusive... Está remodelado el lugar, ¿eh? Está remodelado el lugar, vemos, sí. Está remodelado. Si tengo un segundo, me acerco, inclusive, le pido perdón a nuestro director. No, está bien, se entiende, no hace falta. Ahí vemos, vamos. Claro, bien, mirá el distanciamiento de las mesas, bien, bien. Se puede notar bien, inclusive, aquí en el centro, algunas de estas mesas, lo que nos explicaban recién hace minutos, se han cancelado o no se pueden utilizar, en realidad, como vemos, hasta con plantas. Es para mantener el distanciamiento. Esas mesas no se pueden utilizar. Es una buena medida, ¿eh? Y aporta también a lo decorativo, inclusive para los que vayan a la avenida y se ven lo renovado del lugar. Para la gente que nos está mirando por ahí de lejos, el de la región inmediata sabe por qué es uno de los lugares de mayor concurrencia, los lugares más grandes que hay en Villa María, y vemos que a esta hora no hay una cantidad de capacidad al 100% dentro del 50% que se permite, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Al contrario, Héctor, se ve poco movimiento. La verdad que recién ha sido un recorrido rápido para llegar a reseñarlo en el cierre del noticiero. En el resto de los lugares, hay que tener en cuenta cafés más chicos, restaurantes, se ve poco movimiento en Villa María. Un día normal, un día normal. El año pasado, un día del amigo, te he dado hace una vuelta por uno de estos lugares, por el café argentino, hubo otros lugares referenciales, y no entraba un alma a hacer cola afuera, ¿eh? No, no, por eso, inclusive, recién, me dicen acá que me acerca la mesa, ¿cómo les va chicos? Buenas noches, buenas noches, feliz día del amigo. Gracias. Bueno, ¿cómo le están pasando un día del amigo atípico, diferente? Muy bien. Bueno, ¿saben qué tiene que irse hasta las 11 de la noche? ¿Cómo lo lleva el hecho de estar esta noche con medidas, con la distancia? ¿Cómo lo toman? Y yo estamos peleando dónde iré ahora. Hasta las 11. Hasta las 11. Gracias, chicas, que lo disfruten. Bueno, ahí está. Y las mesas de afuera, inclusive, para reseñarlo y para ver, la parte exterior del lugar, Héctor, se ve prácticamente vacío. Hay pocas mesas ocupadas y se puede ver, inclusive, que en el movimiento, que uno puede especular de gente que va al resto de los bares, al resto de los restaurantes, está bastante tranquila, bastante quieta la calle Villamariense. Ahí vemos la calle Villamariense, nos estiramos un poquito más, estamos mostrando ahí, es el corazón propio de Villamaría frente a Plaza Centenario y realmente no hay prácticamente nadie. No vas a llegar en tres minutos, estaba pensando en dos lugares para llegar, la madrileña o tenés a la vuelta un restaurante. Pero caminando no llegás a la vuelta, a la vuelta, es el mismo espacio. Andá ahí a un restaurante para no hacer una cobertura de un restaurante también. La Rosita, ahí hay un restaurante a la vuelta. Vamos hasta ahí, estamos acá, no más así que metemos. Conocido por lo menos por ahí, desde afuera para mostrar y de paso vamos mostrando la calle de Villamaría, al estilo de Andrés, nuestro colega cordobés que se hace 30, 40 cuadras tranquilamente cada vez que nos sale al aire. Así que caminamos y vamos charlando un poco, Rodrigo, de lo que vamos viendo en el centro de Villamaría. Estamos sobre el cierre del noticiero, pero queríamos mostrarte. También para llevar tranquilidad porque si no, aquel que está en su casa dice, uy, qué pasará hoy con los bares, qué pasará. Está todo tranquilo, está todo monitoreado. Hay responsabilidad por parte de los dueños de los comercios que se están manejando de excelente manera. Y también hay conciencia por parte de la gente y hay muy poco movimiento. Esto también hay que indicar. Sí, sí. Y noto mucha conciencia, Héctor. La verdad, en la gente, en los gastronómicos, en lo que veíamos el hecho de mantener el distanciamiento, en algunos casos inclusive hasta retiraron las mesas y cuando no las retiraban las inhabilitaban para la gente. Se escucha el ruido de tus pasos. Realmente parece que hubiéramos cambiado de fase, realmente, porque la gente ha tomado conciencia, mucha gente se ha quedado en su casa. Esperemos que no haya reuniones sociales porque están prohibidas. Están habilitados los bares. Uno podía pensar que iban a estar al límite, pero no es así. Y ya estamos entrando de a poco en la hora pico porque prácticamente son las 9 de la noche de un día de semana. Fijate lo que es. Esto es avenida entre Irigoyen y Vélez Arfil. Esa esquina de Villa María. Exactamente. Mirá lo que es. No hay un alma, como se dice. Esto es Alemi Santa Fe. Prácticamente estamos llegando al lugar de destino, como decimos, al restaurante. Uno de los tradicionales también, muy elegido para esta fecha. Y la verdad, no se ve a nadie. Voy a girar nuevamente la cámara para que se pueda ver, inclusive en el ingreso. Ni un alma, ¿eh? No hay nadie, nadie, nadie. Estamos por llegar. Estamos aquí a meter nada más. Ahí está abierto. Están muy concurridos para esta fecha, ¿eh? Seguramente con reserva. Ahí vemos la cartelería. Un detalle. Un detalle en la cartelería. A ver, dale. También haciendo. Vemos uso obligatorio de barbijo para ingresar, exceptuando, obviamente, como vemos allí abajo, los mozos en el ingreso. Bien. Y bueno, y vemos, inclusive, nos vamos a acercar. Vamos a ingresar también. No sé si enseña una mesa. Vamos a mostrar. Inclusive, vamos a pedir un segundo. Estamos en vivo para UNITV. Vamos a ingresar. Un segundito nada más. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Perfecto. Distanciamiento en las mesas. Todo bien. Distanciamiento. Vemos, ahí se cumple. Le agradecemos a la gente de La Rosita, que estamos en vivo. A los chicos. Nos vamos a acercar a la otra mesa. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Bueno, diga el amigo. Feliz día. Antes que nada, ¿cómo los trata la noche, sabiendo que hasta las 11 tienen permitido aquí en el lugar? Pensamos que los 12, no sabemos que era hasta las 11. Muy bien. Muy bien. Tranquilos en el lugar, con las medidas y demás. Gracias, chicos. Feliz día. Perfecto. Bueno, ahí vemos. Bien, Rodrí. Somos un paneo general del lugar. Excelente. Estamos sobre el cierre. Le agradecemos a cada local de Villamaría que nos ha permitido ingresar y mostrar la realidad. Te llegamos a tu casa. Lo que está pasando ahora. Rodrigo, un abrazo. Volvés para el canal. Abrazo. Feliz día para todos.